¿Qué es el municipio de los municipios? De las filas de los partidos, pero que han estado al servicio de las mafias aquí en Quintana Roo. Quizá pocos estados se salvan. Yo no sé si Yucatán, creo que Yucatán es un estado que se puede salvar de esto. Campeche también, de alguna manera, pero no así Tabasco, no así Chiapas, no así Oaxaca, donde también han habido asesinatos de candidatos en el estado de Oaxaca, en Chiapas. En fin, casi ningún estado se salva en Veracruz. En Veracruz, que es un estado muy caliente. ¿Cuáles son los estados que concentran el mayor número de votantes? Estado de México, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Veracruz y naturalmente la Ciudad de México. Sí, claro. Solo ahí son, entre la Ciudad de México y el Estado de México llegan aproximadamente a 100 diputados federales. 100 de los 500. Sí, sí. Es el 25%. Entonces, este escenario, ¿qué opinión te merece, Carrín? Muy grave en cuanto a la actitud del presidente, que le llama amarillismo, que culpa a los medios y que dice que es algo natural. No es natural, obviamente, los asesinatos, secuestros y presiones, y mucho menos en la forma en que está ahorita cuestionado el país por informaciones de Estados Unidos, de que entre el 30 y el 40% del país lo están manejando los cárteles. Esto concatenado, presiones, secuestros, asesinatos en las campañas políticas, obviamente que sí están cuidando lo que están operando, lo que les interesa a ellos seguir gobernando, seguir siendo los operadores políticos y económicos de esas zonas. Es gravísimo, pero echarle la culpa a los medios porque los medios lo reflejan, porque lo dicen, porque lo analizan, pues yo creo que no es algo real. Y luego decir, pues son delitos comunes y corresponden a los estados, es quitarse la responsabilidad que antes operaba con mucha prontitud y mucho cuidado, la Secretaría de Gobernación, en apoyo a los gobernadores. Apenas ayer, la señora Florero hizo una reunión con gobernadores, cuando esto debió haber sido desde antes, desde mucho antes, los cánones dicen, hay que reunirse, hay que ver qué pasa, hay que ver dónde están los focos rojos, los focos verdes, los focos amarillos, las prevenciones normales y quiénes hay que apoyar y ayudar. Ahorita están apoyando, por ejemplo, a unos candidatos con exceso y a otros los están dejando solos, a pesar de que están reclamando que los cuiden, que les den protección. Lo oímos este fin de semana, desastreo. Es que es una estrategia bastante burda, cínica, cruel, la palabra cruel vuelve a aparecer en este sentido, y veo ahí un desaseo, y luego está el preludio de todo esto, que fue el enfrentamiento con el INE, el enfrentamiento con toda la estructura electoral oficial, que provocó también que los otros actores políticos, llamémosle senadores, diputados federales, gobernadores, miembros, algunos miembros del gabinete, los poquitos que hablan, también entren a un conflicto y todo esto se dé en un marco de inestabilidad política.